Hola amigos, soy Sidball y hoy estoy aquí en un nuevo video que es un unboxing de unos juguetes que me los compraron en mi cumplea, así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Pues eso fue un obsequio de mi cumpleaños, pues sin nada más que decir, adiós.